¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Fue a finales del año pasado cuando se dijo que Dana Paola había iniciado un romance con un ex participante de La Voz llamado Alex Hoyer y aunque en su momento la actriz no confirmó ni desmintió nada, ahora ha sido captada en unas románticas vacaciones junto al cantante. Por eso hoy te presentamos Dana Paola es captada besando a Alex Hoyer en Ibiza. Comencemos recordando que fue en diciembre del año pasado cuando Dana Paola comenzó a ser relacionada sentimentalmente con Alex Hoyer, un ex participante de La Voz. Y es que todo empezó después de que una cuenta de Instagram publicara varias imágenes y supuestas pistas de romance secreto entre Dana y Alex. De hecho las pistas van desde Dana usando el mismo gorro naranja que anteriormente ha usado Alex, hasta una foto donde la actriz de élite luce una gran sonrisa mientras el cantante se muestra de perfil, aunque no se logra ver ningún gesto cariñoso entre ambos, además de que siempre habían sido vistos en compañía de un grupo de amigos. Tras esto fue una revista mexicana quien compartió algunas fotos de Dana y Alex entrando a la casa de la cantante después de haber ido de compras. Y al darse a conocer la noticia muchos internautas comenzaron a asegurar que Alex simplemente se quería colgar de la fama de Dana. De hecho, un usuario decidió comentar una publicación escribiendo, sal de acá colgado, estás con Dana solo por fama. Por lo que la actriz reacciona escribiendo, todo bien en casa, fuera la mala vibra, get a life. Ahora bien, se sabe que por el momento la intérprete de no baile sola se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Ibiza. De hecho, Dana compartió un carrete de instantáneas a blanco y negro, luciendo un romántico vestido mientras posaba en la playa. Publicación que Alex comentó escribiendo, la movie. Y aunque eso no significa nada, tiempo más tarde Dana compartió otro carrete instantáneas, pero en una de ellas la podemos ver dentro de un yate, luciendo un bikini azul, una ligera blusa blanca con mangas largas y un short. Y fue con dicho outfit cuando la protagonista de Atrévete a soñar fue captada caminando por la orilla del mar junto a Alex, para más tarde ambos abordaron un yate. Y aunque iban en compañía de otros amigos, también pudieron fotografiar a los cantantes acostados en la borda disfrutando del sol y a punto de darse un beso. Lo que confirmaría que Dana y Alex sí tienen algo más que una amistad. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.